Don Ramón Covaría, miembro de la comunidad indígena Playas del Bojabá. ¿Qué recomendación tiene usted para las autoridades acerca de este riesgo inminente de desbordamiento del Bojabá hacia la quebrada de la Pava, también a la comunidad indígena y a las comunidades campesinas de la parte media y baja del municipio de Saravena? Hacerle llamado a todos los sectores políticos, como el consejo municipal, como la alcaldía, la gobernación, a las asambleas y a las cámaras representantes, en este caso a Alberto Banague y otro de Tame. Que nos atiendan las peticiones y que resuelvan las necesidades. O sea, esto no solamente nos afecta solo como comunidad indígena, sino a todos los habitantes de esta región, de este sector, hasta Saravena, incluso bajando Saravena. Decirle que no nos burlen de nosotros, porque los políticos cada cuatro años llegan a pedir votos, comprar los votos. En este caso, el señor Albedro Banegas va a tercera elección, se está soñando para tercer periodo. Ojalá que Albedro Banegas nos atienda a las necesidades de nosotros. Pero si de lo contrario, pues toca renovar la Cámara de Representantes y todos los políticos, porque quedar en el poder no queda nada, no hace nada. Solamente es viven, comen, duermen felices allá, mientras el pueblo abandonado, sufrido y empobrecidos. En total abandono. Otra cosita quiero decirle que es tristeza cuando en Arauca, especialmente Saravena, lleva más de 30 años de explotación, denominado famoso campo Arauca, aquí en Saravena, batallón para abajito. Lleva una explotación de años y el pueblo en total abandono. Entonces, ¿dónde están esos recursos? A pesar que hemos solicitado, hemos hecho cartas por medio de comunicación, pidiendo ayuda a las autoridades, quedamos en la misma. O sea que aquí hay que renovar la política. Ya no será mismo Fernández Tique, ya no será mismo Marcos Somoza, todos los políticos actuales le toca cambiar de nuevos. Ni Alvero Vanega, nada, nada, todo va a cambiar de nuevo esos políticos. Muchas gracias. Gracias a usted.